Hola amigos míos, ahí les quiero presumir algo. Este es un libro que mandé en Gargolar. Es el de los códigos de Thermo King. Chéquenlo. Ahí me dicen, ustedes qué onda. Déjenme, paro. Y el código empieza así. Es del 01 hasta, son seis páginas. Hasta el 204. ¿Cómo la ven, chicos? Adiós.